Hola mis chismesitos como están sean ustedes bienvenidos a un marín y un mañanero esa sección que tanto tanto nos entretiene donde iniciamos con el pie derecho de el drama mis amores mientras ustedes desayunan almuerza merienda o cena yo ya te doy tu dosis respectivas de el chismecito en pantalla les aparecen los tiempos donde inician cada uno de los chismes por si no te interesa el primero quieres ir al segundo o donde sea que tú quieras ir yo ya te pongo el tiempo respectivo de el caso aunque yo sé que chismoso que se respeta no se pierde ninguno de los chismes no se los salta en pocas palabras porque nos gusta la chismes y pues no se olviden que en la caja de descripción también les dejo la chismesita de los minutos y ya con esto vamos al marín del día de hoy el primer marín del día de hoy tiene que ver con tatis beauty pro ella ha estado algunas veces ya en este canal por a ob circunstancias un drama con roxy bella algo de un robo de las paletas que la verdad no sé que volvió a pasar con las paletas y las recupero o no ella no ha dicho nada al respecto ustedes el día de ayer me estuvieron mandando algunos mensajes por instagram y por mi cuenta de facebook diciendo que vaya a ver que a tatila votaron de un sefora por cuestiones de discriminación y cuando hablan de discriminación para mí es algo bastante bastante serio porque yo soy latina viviendo en los eeuu y aunque muy muy pocas veces haya yo sentido discriminación hacia mí sé lo que se siente ser discriminado entonces por eso me fui a ver pero me tuve que ver tres vídeos en vivo de ellos entonces vamos a estar hablando del primer vídeo en vivo ella se fue hacia un sefora y desde que entró bajó del carro iba con el teléfono en la mano el sefora al que ella iba quedaba ubicado en un mall ahora ella iba este con el teléfono grabando hasta que llegó al sefora no sé no sé cuánto tiempo ella tenga aquí viviendo en los eeuu pero quienes conocemos y visitamos hace fuera sabemos que una de sus reglas principales es no grabar dentro de el local es algo que sabemos de hace mucho tiempo no sé si ella es la primera vez que va a ese sefora u otras veces ha grabado en sefora no sé pero bueno ella entra al local y la saludan muy bien la tratan muy bien y ella va haciendo un en vivo entonces ella no estaba grabando como tal ella iba en un en vivo para su gente de facebook incluso ella le preguntó algo a la persona que estaba en la entrada principal de sefora que si podía probar las bases y le dijeron que tienen un método especial para probar las bases que no tenga contacto con la piel ustedes saben estamos en pandemia de ahí andaba buscando la base que quería probar que es la base de char hasta que llegó a un chico a preguntarle sobre la base y que quería probarla y el chico no le dijo nada sobre que iba grabando ni la persona de la puerta ni el chico que la estaba atendiendo pero llegó alguien y le dijo tú estás grabando y a ella le contestó pero les voy a poner esa parte directamente bien amable las personas no sé si no 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 es tan raro porque he estado grabando en morphe en todo el lugar y nadie me ha dicho nada espero no me vayan a demonetizar este vídeo por la música de fondo que tenía hace fuera como ustedes le escucharon ella dijo bien amable de estas personas y ahí vino una persona y le habló en español le preguntó si estaba grabando y le dijo que era prohibido grabar tati decidió hablar en inglés directamente diciendo que no entendía por qué cuando ella ha grabado en otros locales como de morphe y mac y pues no está en morphe y tampoco está en mac está en una tienda de sephora y las reglas que tienen en una tienda no necesariamente lo van a tener en otra tienda bueno ella cortó el live y después hace un segundo live streaming donde ella salió ya de la tienda e iba a comprar una manzana caramelada y siguió hablando diciendo que la votaron de sephora en primer lugar siento que no la votaron de sephora porque ella sí terminó comprando la base entonces no la votaron simplemente le dijeron que apague el teléfono porque está prohibido grabar y eso lo sé yo he ido varias veces hace fuera y es una regla que sabemos muchas personas y así tal vez ella no lo sepa o no lo haya sabido pero en este segundo live ella se la ve muy tranquila y al final dijo algo que me causa bastante curiosidad vamos a escuchar y si chicas ya salimos de nuestras compras ya sé que para la próxima no se puede grabar pero yo de todos modos voy a grabar hasta que vengan y me digan como ahorita no puedes no puedes saludos saludos para irse que está ahí presente y concepción déjame ver aquí arribita así yo también me quedé saludos como el emoji saludos a taña que está ahí presente sí besos 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 para ti hermosa y saludos para maría ni modo son las reglas sí chicas pero a veces digo las reglas se hicieron para romperlas para romperlas y volverlas a unir las quiero muchísimo y ahí ustedes la escucharon dice que las reglas son para romperla bueno hasta ahí yo la vi todo muy bien no la vi afectada porque la sacaron como ella dice ese fuera pero viene un tercer en vivo y ahí ya está prácticamente llorando donde dice que la discriminaron por cuestión de que ella estaba hablando en español no sé qué habrá pasado fuera de cámara porque ella pagó el el streaming pero hasta donde lo que se pudo ver no siento que hubo discriminación pero no puedo decir que tampoco está mintiendo porque pudo haber pasado algo que no quedó captado en cámara ok entonces no voy a decir que está mintiendo pero a lo que hay que tener muy en claro es que hay reglas en los locales y las cuales hay que respetarla ahora ella dice que otras personas estaban grabando y que solamente a ella le dijeron que apague la cámara yo no sé porque cuando ella entró no vi mucha gente tampoco es que ella haya mostrado mucho 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 el lugar pero yo les digo que he ido a sefora es que a nadie nos permiten grabar yo he ido y he visto como a personas anglo les han hecho apagar este el teléfono y hace mucho tiempo que salió este un reto de me maquillo con los samples de sefora a la mayoría tenía el problema de que le hacían apagar su teléfono sean ángulos o sean latino pero como les digo tal vez pasó algo que no quedó captado en cámara al punto que ella se sintió discriminada pero mis amores hay que tener muy en cuenta las reglas de los locales que no son los mismos que de otros locales tal vez en Macy's, Mac o Murphy tienen permitido grabar pero en sefora desde hace mucho tiempo se ha sabido que está nada permitido grabar en los comentarios de su tercer en vivo personas le estaban apoyando como también habían personas que decían reglas son reglas tal vez no llores por esto porque nadie te discriminó tendrían que ir a ver los tres vídeos para que ustedes saquen sus propias conclusiones pero en lo que yo pude ver mis corazones siento que no hubo discriminación simplemente le dijeron que se apegue a la ley que tiene el local desde fuera pero ustedes vayan a sacar sus propias conclusiones y mis amores les digo hay una regla en sefora y eso es no grabar pero a la vez ella se sintió discriminada pues ese es su sentir y se le respeta no quiero minimizar para nada su sentimiento pero bueno esa fue la primera información vámonos al siguiente chisme rapidito eso me lo estuvo pasando una hermosa consentida y a la vez también lo estuve viendo en el canal de Pepe y Teo y yo también le quiero dar voz a este caso tiene que ver con un chico artista de maquillaje que se llama soy paper cat él hace bastante drag queen estuvo en una especie de reality que tuvo este estuvo pepe y Teo y ahora está este audicionando para la más draga número 4 bueno les voy a dejar el link a su vídeo en la caja de descripción yo les voy a hacer la historia larga corta él este él su mamá y su hermano estaban rentando un departamento y hace unos cuantos días salieron los tres de la casa por equis razón que tenían que salir y cuando él él fue el primero que regresó a la casa ya encontró la chapa cambiada llamó a la mamá y al hermano a ver si ellos habían hecho algo y no y se dio cuenta que dentro de la casa había no solamente una sino tres personas que pues habían cambiado la chapa y que se encontraban dentro de la casa o departamento llamaron a la policía y la policía logró entrar a la casa se quedaron unos 20 minutos y salieron diciendo que no podían hacer nada ya que el que estaba dentro de la casa había demostrado con papeles que esa es su casa y que ellos simplemente lo estaban habitando de manera pues nada legal ahora ellos dicen que han estado pagando la renta mes con mes pero no pueden no pueden este verificarlo porque todos los papeles lo tienen dentro de la casa y no los han dejado entrar lo que se me hace algo muy muy arbitrario y la ley no está haciendo nada porque fueron a poner una denuncia y les dicen ok dame los papeles de donde demuestra que estás pagando renta pero cómo pueden demostrarlo si todos los papeles están adentro por favor vayan al perfil de él y ayuden a difundir para que le dejen coger sus cosas al parecer también ya le están sacando las cosas están vaciando las cosas del departamento o casa y no se vale el hermano de él ya fue agredido no dios mío algo tiene que hacer la ley para que ellos recuperen sus cositas y es muy triste que esa arbitrariedad esté pasando así que ayuden nos ayuden nos a compartir ayuden nos con todo eso porque no se vale eso es una injusticia bastante bastante fuerte así que por favor ayuden nos a compartir les digo una vez más cojan el link que les dejo en la caja de descripción y ayudemos después a compartir y que se haga justicia bueno el último este chismecito tiene que ver con yami le dole hace dos días más o menos subió una historia de que había pasado algo bien feo y de ahí no subió más historias pero el día de ayer subió otra historia que dice ayer sufrió un accidente gracias por su preocupación en en este momento estoy herida en mi rostro y cuerpo pero gracias a dios viva los pos siguientes que verán aquí en en instagram youtube facebook y tiktok fueron grabados antes cuando esté mejor por lo menos para poder hablarles contarles todo lo que me pasó fue algo fuerte pero sé que pronto estaré bien como siempre digo tengo más vida que un gato y esta es una experiencia más de la cual saldré adelante eso fue lo que nos dijo yamil en su insta story y de ahí yo ya yo le mandé un mensaje en privado cual no ha contestado al momento pero me imagino que se encuentra en recuperación esperamos que se encuentre bien y que muy pronto todo esto quede en puro susto así que mandémosle las mejores vibras a yamil pero bueno mis chismocitos eso ha sido todo por el marine news del día de hoy déjenme lo dicho en los comentarios que piensan de cada una de las informaciones que les traje el día de hoy ustedes piensan que este tati subió sufrió discriminación o simplemente le dijeron apégate a las reglas del local sobre este chico por favor ayúdenme a compartir y sobre yami pues mandémosle buena vibra eso ha sido todo por el marine news del día de hoy si te gustó regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esa forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismocitos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija ya coman y hay algo de lo cual mis amores no te puedes olvidar no 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 que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma bye mis chismocitos y y y y y